Vamos a explicaros un fallo que tenemos aquí en un Yamaha 300, estamos en un fuera borda, año 2021, un 4200 gasolina, obviamente, y los síntomas de esta embarcación es que cuando vas avante, vas en posición avante o atrás y vuelve a la posición de ralentí, a neutra, el motor se para, es decir, a veces el motor no controla el régimen de ralentí, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Conectamos el equipo de diagnosis, el YAL-PES, al conector de diagnosis que tenemos aquí, un conector de tres pines con el adaptador de Yamaha, positivo, negativo y línea K de diagnosis, y como podéis ver aquí en el ordenador, hemos graficado, hemos estado analizando los diferentes parámetros, y hemos visto una inestabilidad en la tensión de carga. Tenemos en la línea roja la tensión de carga de la batería y de forma aleatoria lo que ocurre es que cuando en la línea amarilla tenemos la posición de la mariposa, 5 grados, ahora mismo está en neutra, y lo que observamos es que cuando vuelves a la posición neutra, la tensión cae. Al caer la tensión, la centralita, pues no tener tensión, no puede gestionar el ralentí y el motor se para. Como se trata de un fallo aleatorio, hemos conseguido detectar ahora que la tensión de la batería es de 12 voltios, tensión del sistema, así que en estas situaciones es cuando se para el motor. Lo que no hemos dado cuenta es que por este lado del motor tenemos, aquí tenemos el positivo de alimentación del motor y el negativo, y lo que observamos es que los cables están sueltos, ¿vale? Están flojos y al estar flojos, tanto este como el negativo, ¿vale? El regulador de tensión, al no estar conectado con la batería, no consigue regular la tensión de carga bien, es decir, el motor se queda sin el aporte de tensión por parte de la batería y se para. Ahora vamos a proceder a apretar el motor y con eso en principio estaría solucionado el problema. Es importante que antes de ver eso hemos analizado todos los parámetros y todo estaba bien en este motor. La encargada de mantener el régimen de ralentí es la posición de mariposa, no hay IAC y, bueno, es la importancia de tener el equipo de diagnosis para analizar los parámetros y no empezar a cambiar piezas por cambiar. Así que, bueno, espero que este vídeo os haya gustado y seguiremos aportando con más contenido al canal.